...que quedan dos años y que en dos años habrá un sistema informático adecuado. Yo espero que sea antes de dos años, espero que haya una información previa a los profesionales, espero que haya una formación adecuada, previa también para esos profesionales, como digo, que se implemente rápido y que se implemente con todas las garantías y que pelee usted porque se armonicen los sistemas, aunque no sea su competencia. Porque usted es profesional y sabe usted la importancia que tiene defender a los profesionales frente a los males hacedores. Muchas gracias.